La 3 de la mañana, tocan a mi puerta Es un hombre negro, vestido de traje blanco Agarrando una maleta, me mira a los ojos y me dice Te traigo una propuesta, hace muchos años que te tengo bajo serpa No me digas nada, solo chequea Tengo grandes cosas que te pueden interesar De que tú me hablas, yo no entiendo nada No te hagas el mundo, te hablo de la fama Con yo dinero y la casa pa' tu mamá Hace lo que quiera, sé que importa en nada A cambio de que tú me das el sol A cambio de nada, solo una cosa Un saludo a toda mi gente, la pública americana En especial al like, ¿me entiendes? Nessie 02, doble tiro produciendo La gente bacana, ¿me entiendes? Un saludito en Londres para la gente mía Productor oficial, Gaila Record Soneto produciendo Un saludo especial para mi hermanito psicópata del verso Un saludo para la gente de Madrid, Siria, DJ Ha Y a quien sí, Pablo Que en la cámara La gente bacana, que te tomaron con DJ Yeri Y que no se han ido en el vuelo de Iberia El que va con destinos aguares más delante Olvídate de eso Estamos activos 24-7 aquí en el de Luz Hay Class 4 camino frente a la esquina caribeña ¿Me entiendes? Que vinimos a apoyar a la rubia del suave Un bebé A ponerle la musica activa Que hace una barrita construyendo Muecla Y Pablo que es la canción No se pierdan todos los nuevos proyectos Que vienen de Iberia Record A partir del mes que entra ¿Me entiendes lo que te digo? Esto es un vuelo muy alto ¿En qué me estamos? ¿Ago? Eso es que me voy a sentir bien Así que entonces para otro Le llegaste No cogemos esa Yo no me vendo Yo no me vendo Que no me vendo Yo no me vendo Yo no me vendo Que no me vendo Que no me vendo Yo no me vendo Yo no me vendo Yo no me vendo Yo no me vendo You know what I'm saying Never bullshit Only real shit con una buena buena buena. La verdad es que sea un buen culo. El duro le va a hacer.